Música Hermanos y hermanas, pase bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este su programa, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos y hermanas, siempre decimos y nos repetimos que lo más hermoso que le pueda pasar a un ser humano en el decurso de su vida, en la historia de su vida, en el ciclo, en su ciclo vital, es, hermanos y hermanas, conocer, desarrollar la vida sobrenatural. La vida sobrenatural es la vida de Dios en nosotros. La vida de Dios en nosotros es el amor, la paz, la alegría, la conciencia, la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, el conocimiento, la eternidad, la belleza, el poder, la autoridad, la vida de Dios en nosotros, hermanos y hermanas. Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina, nos dice el apóstol Pedro. Busquemos esta vida, hermanos y hermanas, desarrollemos al máximo esta vida. Busquemos desplegar el bautismo, hermanos y hermanas. Todas las virtudes que hemos recibido en el bautismo, la vida sobrenatural. Lo más sublime de la vida sobrenatural, hermanos y hermanas, es la conciencia, la conciencia de que somos hijos de Dios. El Padre de Jesucristo, el fundamento de la vida sobrenatural. Dios, Padre, es mi papá y me ama. Una vez que lleguemos a esta conciencia plena, las tres virtudes teologales, órganos fundamentalísimos de la vida sobrenatural, la fe, despliega todas sus virtualidades, es decir, llega a la plenitud de su realización y tendremos la certeza de la fe. La esperanza despliega todas sus virtualidades y llegaremos a la certeza de la esperanza. Y el amor, el amor, la más importante de las virtudes teologales, también despliega todas sus potencialidades y llegaremos, hermanos y hermanas, al amor perfecto. La oración, la humildad, la kénosis, el servicio. Y saber, hermanos y hermanas, también nos repetimos que la vida sobrenatural, la vida de Dios vivida por un ser humano, es la vida de Jesús y la vida de María. Nuevamente, hermanos y hermanas, es sumamente importante que nos adentremos en esta vida sobrenatural, porque es la única forma de vivir, por ejemplo, el Evangelio de Jesús. Nuestra espiritualidad es la filiación divina. Vivir como hijos e hijas de Dios. Y Jesús nos enseña cómo debemos vivir los hijos y las hijas de Dios. Por ejemplo, poner la ojo en la mejilla cuando alguien nos golpea. Eso es sobrenatural. Mirar siempre a una mujer con ojos puros. Y viceversa, la mujer mirar siempre a un hombre con ojos puros. Esto es sobrenatural. Bendecir a aquellos que nos maldicen, sobrenatural. Hacerle el bien a aquellos que nos odian, sobrenatural. Darle al otro más de lo que nos quiere robar es sobrenatural. Pasar la noche entera en la oración de Dios es sobrenatural. Hacer de mi vida una entrega a Dios y a los demás es sobrenatural. Dar mi vida con amor, ternura y cariño por aquellos que me hacen daño es sobrenatural. Busquemos, hermanos y hermanas, esta vida. Es la vida de Dios en nosotros. Es la vida del amor, de la alegría, de la fe, de la esperanza, de la oración, del servicio. Es la vida, hermanos y hermanas, de la paz. Hoy lunes, hacemos nuestra constelación de amor pidiendo al Padre por la intercesión de nuestros santos y santas que envíe su Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, San José y mi ángel custodio. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, de San Pablo, apóstol y de los doce apóstoles de Jesucristo nuestro Señor. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena y Santa Marta. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, Santa Rosa Viterbo y Santo Domingo de Guzmán. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abad. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Pío de Petruchina, San Juan María Vianney y San Serafín de Salón. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Marte, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia Martín y Santa Blandina Martín. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y San Juan Bautista. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Faustina Kowalska, Santa María Goretti y Santa Rosa de Lima. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Basilio Magno, San Martín de Pogres y Santa María de Jesús Crucificado. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Elías, San Moisés y San Isaías, profeta. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. En el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, silencio, silencio. Gracias por ver el video. 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 Oremos. Amén. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Acelera en nosotros. Amén. 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 Amén.